vamos a poner estas trozas tienen un desmadre de cielos así que a ver si no nos quedaron al revés algunas hay que darles vueltas mayoría de las veces cuando vienen así nunca quedan en el lugar que marca el plano así que les voy a enseñar cómo le hagan para que no anden batallando mirad esas son todas las todo lo que marca el plano ahí está pero yo creo que ninguna va a quedar ahí lo que vamos a hacer vamos a pegarle un 2x4 aquí bien clavadito porque éste va a ser la fuerza ya después le vamos a poner los ganchos ahí está ahí está la marca la marca que marca en el plano pero tiene que quedar parejito aquí arriba y parejito abajo así que esa es una manera fácil de acomodarla ya la mueves para donde tú quieras y todo queda al 100% dale viejo dale hey háblame metela púchala flori pucha esa para allá ok tenemos tres cuartos de de la de la línea que marca viejos ah ah dame otro ya acabamos de armar cielos, cielos, cielos